Mi nombre es César Peña Oxolón, coordinador académico de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Convención y Finanzas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En esta ocasión queríamos conversarle acerca de la carrera de contabilidad y por qué es importante y necesaria esta profesión en nuestro país. Todos hemos visto que en los últimos años se ha venido dando un crecimiento muy importante en los negocios en nuestra nación. Actualmente existen cerca de 3 millones y medio de empresas en nuestra nación. Eso hace que se abra una gran oportunidad para el desarrollo de los contadores públicos, pues por las normas vigentes todo negocio necesita de un contador. ¿Qué especialidades son las que se estudian o en las que se puede desempeñar un contador público? También la gama es bastante amplia. Un contador en la actualidad puede trabajar en la parte de la contabilidad general de un negocio mediano, pequeño o grande también. Pero también existen otras especialidades, como son el campo de la auditoría, también está el campo de los costos industriales, también está la especialidad de la tributación, del análisis de estados financieros, de la contabilidad gubernamental, del peritaje contable y etc. Finalmente, ¿por qué elegir nuestra universidad? Principalmente por las siguientes razones. Número uno, contamos con una plana docente altamente calificada. Nuestros docentes, todos ellos son contadores públicos colegiados y muchos de ellos cuentan con los grados académicos de magíster y de doctor. Por otro lado, también, nuestra preocupación aquí en la universidad no es solamente brindar conocimientos técnicos de alto perfil al estudiante, sino también poder contribuir a su formación humana, mediante el desarrollo de sus valores, mediante el desarrollo de sus principios humanos, que vayan de la mano con el crecimiento de nuestra sociedad, que su visión no solamente esté orientada al campo profesional, propiamente dicho, sino también al desarrollo de nuestra comunidad en diferentes instancias. Muchas gracias. 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 Gracias.